muy buena gente sean bienvenidos al día de hoy creo que se me olvidó lo que tenía que decir no importa chicos número 6 del evento terapia de choque o debería decir el bal de noel porque el bal de noel bueno me voy a remitir a explicar y simplemente voy a entrar al evento nada más una aclaración como siempre en este caso para los que intenten hacerlo con noel yo tengo mi noel constelación 6 vale así que mi arma y mis artefactos vale como pueden ver eso en esto vale porque se llama la terapia de noel o el vals de noel porque a pesar de que se llama terapia hecho que pues vean lo que va a pasar simplemente agarro aquí pongo habilidad y a dar vueltas el vals de noel el vals de noel el vals de noel tata tatata tata el vals de noel el vals de noel el vals de noel y que sigue y el vals de noel y el vals de noe activó otra de mi habilidad pongo otra vez mi defensa para que me aumente mi ataque el balde no es el balde no es que ya se me acabó mi estamina verdad pero no pasa nada grabamos un poquito de de estamina y de nuevo ponemos aquí esto un poquito de estamina toma y se acabó y así se termina el evento vale derrota a 30 enemigos ningún personaje puede ser derrotado vale solamente usando a noel por eso se llama el balde noel así que chicos espero les haya gustado si les ha gustado el vídeo pues simplemente en el like comentario suscriban se rían se y no hay nada más que decir no le apuntó a los diarios de suscríbase y comenten nos vemos hasta la próxima y